El presidente municipal, Gregorio Fein Espadas Méndez, encabezó la inauguración de la pavimentación en Colonia Sur de Villa Aldama, una obra que representa un avance significativo en la infraestructura vial de la región. La obra, que abarca 1.841 metros de longitud, incluye pavimentación, pintura raya y señalización vial, mejorando la conectividad y seguridad para los residentes. Informo para Canal 10, Paula Almeida.